Así que ahora tenemos que hacer funcionar el sistema Carnet de la Patria. El sistema Carnet de la Patria es la conexión con todos. 18 millones, 554 mil inscritos en el Carnet de la Patria. 18 millones, no aguará. Así que con el Carnet de la Patria, fíjense ustedes los milagros que hemos hecho con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Logramos darle el bono llamado de transición hace un mes a todos los Carnetizados, 600 bolívares. Y luego logramos, miremos, yo he logrado pagar la nómina de los privados. Para que no tengan excusa, se las estoy pagando por 90 días a los privados. No a los privados de libertad, no, a los negocios privados, a los empresarios. Se han quedado locos mucho porque no saben cómo obtuve la nómina, pero la obtuve y la pagué. Le he pagado también un bono especial a los cuentapropistas, a los que trabajan por cuenta propia. Son mucha gente también que trabajan por cuenta propia. Y hemos pagado semanalmente la tabla repotenciada de los trabajadores del país. Que tiene como base el medio petro, 1800 bolívares. Y de ahí va creciendo un petro, petro y medio, dos petros, de acuerdo a la tabla. Déjenme decirle que cualquier nivel de la tabla actual es superior de largo al nivel más alto de las tablas antiguas. Ahora, o miento, el medio petro, el primer punto de la tabla de los trabajadores públicos, de los trabajadores de las empresas del Estado, es superior al más alto del nivel que existía antes. Estamos haciendo una reconversión salarial a favor de los trabajadores. Y en ese sentido, anuncio que vamos a continuar, por lo menos, hasta el mes de noviembre, pagando semanalmente todos los salarios de los trabajadores públicos para que les rindan mucho más. A partir de mañana viernes, se hará el pago de la primera semana de octubre de los trabajadores públicos con salario reconvertido, superado y mejorado. Así lo anuncio. Sistema semanal, esto es a petición del público, como dicen las televisoras. Sistema semanal de pago rinde más. Estamos probando, pues. Yo les pedí a ustedes, con el programa de reconversión monetaria, recuperación económica, crecimiento y prosperidad, los primeros 90 días de ajustes y equilibrios. Nuevos equilibrios. De abastecimiento, precios. Y ahí vamos batallando. Y de salario. Y el mismo modelo nuevo, anclado en el petro, nos permite, me permite a mí en cualquier momento, hacer una corrección y una mejoría en los salarios de los trabajadores así, manteniendo su nivel anclado al petro. Así que yo estoy, mira, todo el tiempo pendiente de la marcha del programa de recuperación económica, de la marcha de la recuperación de los salarios. Y bueno, ya en el mes de octubre, noviembre, viene el pago de los aguinaldos, y vamos a pagar esos aguinaldos reconvertidos, fijados en petro. Vamos a pagar los salarios, perdón, los aguinaldos, repotenciados, repotenciados. Y yo les recomiendo a los trabajadores apartar una parte de su... Si usted cobra, ¿cuántos meses cobran ustedes? Si usted cobra tres meses, 90 días, aparte un mes, y cómprese un certificado en ahorro en oro, o cómprese un certificado en petro para ahorrar, o compre petro, y con esos petro puede hacer compras internacionales, de lo que quiera, de lo que quiera. Tenemos muchas modalidades, que estamos, miren, poco a poco instalando. Vamos instalando nuevas modalidades, de inversión, de ahorro. El plan de ahorro en oro lo diseñé para los trabajadores, para las trabajadoras, para la gente que produce en el país, para la gente buena del país. Si usted cobra cinco meses, seis meses, hay lugares donde cobran cinco meses, ¿quién de ustedes cobra aquí cinco o seis meses? En aguinaldo. Mimú, por ejemplo. Bueno. Hagan sus apartados, para hacer sus inversiones, y preparémonos, como les digo, vamos a prepararnos. Hay algunas sorpresas, pero las anunciaré más adelante. Buenas sorpresas, porque ustedes saben que para nosotros las navidades son especiales, y este año 2018, va a haber navidades más especiales, y más felices que nunca antes. Se los aseguro, navidades felices, navidades en familia.